El presidente brasileño Jair Bolsonaro publicó en la Gaceta Oficial que el director general de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, fue exonerado de su cargo a petición. El documento oficial está firmado por Bolsonaro y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro. Este último dijo que no firmó formalmente la medida ni fue notificado. La víspera, Moro había dicho que renunciaría si Valeixo era despedido. Moro dejó su cargo como juez federal al aceptar la invitación de Bolsonaro para su actual cargo, con la promesa de tener plena autonomía. Desde que asumió el cargo, ha tenido varios golpes. En agosto pasado, Bolsonaro ha expresado su interés de cambiar al titular de la Policía Federal, así como el superintendente de la Policía de Río de Janeiro. Esta última decisión correspondía a Valeixo, quien se negó.